A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos compatriotas bolivianos? Un abrazo afectuoso para todos ustedes que nos siguen diariamente y se informan de las noticias más destacadas y el contenido de actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Para nosotros es siempre un gusto informarles. A nombre de la producción de Bolivia Web TV, este amigo y servidor, Elvin Bazán, se complace en darles la bienvenida. Y es momento de entrar de lleno a las noticias. ¡Comenzamos! Hoy es lunes 8 de marzo, en una jornada marcada por el ausentismo de jurados electorales. El MAS gana en tres gobernaciones y va a segunda vuelta en cinco. La jornada en la que el Tribunal Supremo Electoral convocó a 7.115.177 bolivianos a las urnas para que elijan a 4.962 autoridades regionales, entre ellas nueve gobernadores. El movimiento al socialismo logró ubicarse en el primer lugar en dos gobernaciones y en otras cinco se disputa liderazgo con otros contendientes. Según el conteo, en boca de urna el partido de Evo Morales se hizo con las gobernaciones de Cochabamba con el 50.9%, en Potosí con el 41.1%, en Ururo con el 39.9%. Mientras que en Chukisaca, La Paz, Beni, Tarija y Pando, a pesar de la ventaja lograda, no ha reunido el 50% más uno de los votos válidos, ni ha obtenido el mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia del 10% en relación a la segunda candidatura. Por lo que tendría que definirse el primer lugar el 11 de abril, fecha fijada por el órgano electoral para la segunda vuelta. Gracias por seguir con nosotros. No olviden seguir compartiendo este contenido en sus propias redes sociales. Hay más información. En cinco municipios de Bolivia se registraron quemas de ánforas por denuncias de supuesto fraude. La jornada electoral de este 7 de marzo no solo estuvo marcada por la ausencia de jurados y la demora en la apertura de las urnas, sino que también se registraron denuncias de supuestos fraudes que provocaron la quema de ánforas en cinco municipios del país. El municipio de El Segna, en Pando, fue el último en registrar incidentes. Los otros tres casos similares se suscitaron en el departamento de Santa Cruz. El primero fue en el recinto de Colpa Bélgica a la tarde de este domingo, cuando los electores denunciaron un supuesto acarreo de personas que habrían influenciado en el resultado de los votos. En San José de Chiquitos también se quemaron las papeletas de sufragio de las unidades educativas Germán Busch, Felipe Leonor Rivera y Óscar Unzaga de la Vega, mientras que en la unidad educativa Ángel Foyanini de Pailón, las papeletas de las 33 mesas de sufragio fueron quemadas luego de que un grupo de vecinos enardecidos se molestaran por la demora durante el conteo de votos. Queridos amigos, damos un giro en las informaciones. Esta vez hablamos de... Se anticipa segunda vuelta por la gobernación de La Paz. El Tata Quispe se mete en la pelea. Peligra el triunfo oficialista en el departamento de La Paz. Según los sondeos en boca de urna, Franklin Flores, candidato a la gobernación por el movimiento al socialismo, iría a una segunda vuelta con Santos Quispe, aspirante por Jaya y a La Paz, para definir al gobernador en la elección subnacional en esta región. El candidato del MAS, según el estudio de Cismori para la red Unitel, tendría el 37.3% de la preferencia, mientras que Quispe el 27.1%. Por otro lado, la encuesta de Focaliza para la red 1 ubica a Flores con 37.7% y a Santos Quispe con 24.9%. En ambos sondeos no oficiales, se vislumbra un baletaje para el 11 de abril. No obstante, los resultados son preliminares y no oficiales. Para que no haya segunda vuelta, el aspirante masista tendría que superar el 50% o, en su defecto, más del 40%, pero con 10% de diferencia en relación al segundo. Pero no todo está dicho porque detrás del candidato de Jaya y a La Paz, está Rafael Quispe, que tiene diferencia de pocos puntos con el aspirante de esta agrupación, que es hijo del legendario líder indígena, Felipe Quispe Huanca, aspirante original a gobernador por este partido político. Queridos amigos, esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Gracias por compartir este contenido en sus redes sociales. Tenemos información para usted. Copa arrasa en el alto y Arias acaricia el sillón municipal en La Paz. El más pierde municipios claves. Se cumplieron los pronósticos. Eva Copa, candidata por Jaya, arrasó en la preferencia electoral en la ciudad del alto. Según dos encuestas en boca de urna, una realizada por Cies Mori para la red Unitel, otra de Focaliza para la red Uno. La encuesta de Cies Mori da una amplia ventaja a Copa, con un 67% del electorado, frente a un 22% de la votación del candidato del MAS en esta urbe. Sacaría Manquera, emocionada. Hasta las lágrimas, Copa dijo que esperará los resultados oficiales y que se enfrenta al reto más importante de su vida. El negro Arias saca ventaja a Do Weiler en la ciudad de La Paz. Tanto Cies Mori y Focaliza dan como ganador a Iván Arias, candidato por la agrupación Somos Pueblo. La primera encuestadora da un 48% al exministro que supera al MAS de César Do Weiler, que cuenta con el 35.9% de la votación, según este estudio. Una cifra similar arroja el sondeo de Focaliza, que ubica a Arias con 49.7% del electorado y al candidato masista con un 32%. Los resultados sepultan las aspiraciones del partido de gobierno, que en reiteradas ocasiones llamó a los habitantes de ambos municipios a votar por sus candidatos para garantizar la llegada de obras en sus ciudades. Pero sin lugar a dudas, la derrota más dolorosa es la del alto, que hasta hoy fue un bastión exclusivo del MAS. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Tenemos más información para ustedes. Y ahora hablamos de Santa Cruz, porque según el conteo rápido de Cies Mori, Camacho gana la gobernación de Santa Cruz y será posesionado el 3 de mayo. La gobernación de Santa Cruz ya tiene dueño. Según un conteo rápido realizado por Cies Mori para la red Unitel, el candidato por Creemos, Luis Fernando Camacho, obtuvo un 55.1% de la preferencia. En segundo lugar, se ubica el candidato por el movimiento al socialismo del MAS, Mario Cronenbol, con un 37.8%. No obstante, los datos no son oficiales. Según el sondeo preliminar, la diferencia entre ambos candidatos es de 17.3%. En tercer lugar, se ubica Germain Caballero, con un porcentaje marginal del 3.7%. Los números confirman la tendencia de los sondeos previos al proceso electoral, que ubican a Santa Cruz como una región opositora al actual partido de gobierno. Incluso autoridades nacionales habían planteado a la población meditar su voto y escoger a candidatos oficialistas para garantizar la ejecución de obras en el departamento. Luego de conocer estos resultados, Camacho llamó a las autoridades electas de los municipios a trabajar de manera conjunta por la región. Queridos amigos, tenemos que volcar la página esta vez para ocuparnos de las noticias del ámbito local. Seguimos en Santa Cruz, donde Gary Áñez agradece a Dios por el triunfo y Johnny Fernández le dice que no cante victoria. No todo está dicho en Santa Cruz de la Sierra. Los principales candidatos al municipio, Gary Áñez y Johnny Fernández, se declararon ganadores de las elecciones subnacionales que desarrollaron este domingo. No es para menos. Dos sondeos en boca diurna marcan una diferencia mínima entre ambos aspirantes. Por ejemplo, la encuesta de Cies Mori para la red Unitel ubica a Áñez en el primer lugar con 32.9%, mientras que Fernández cuenta con 31.9% de la preferencia electoral. Al igual de apretados son los datos preliminares de Focaliza para la red 1, que ubica a Gary Áñez con 34% y al exalcalde con un 32.6% de la votación. El que también festejó fue Fernández o Tío Johnny, como lo llaman sus seguidores más jóvenes. El exalcalde armó una fiesta en su casa de campaña, arropado por sus simpatizantes. Sostuvo que aún faltan contar los votos de los barrios populares. Somos ganadores porque tenemos la mayoría del pueblo. Esta elección se gana con la mayoría del pueblo, no con las encuestas, indicó. En su discurso afirmó que está ganando en diferentes distritos de la ciudad con un amplio margen. A los que festejan les digo que no canten victoria porque no están en la gloria. Yo les digo que vamos a ganar. Esos resultados serán contundentes. La realidad es que ganaremos esta elección, dijo Fernández. Fernández. Queridos compatriotas bolivianos, para la producción de Bolivia Web TV es siempre un gusto llegar a ustedes con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Le invitamos a seguir compartiendo este contenido en sus propias redes sociales y a dejarnos un comentario aquí abajo en los comentarios. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. Bolivia News.